y viste que había uno que hacía cañitas voladoras pero tres como varias, hacía triple cañita ay qué gracioso ¿cómo se llama este tema? mapa tesoro se llama, de Irigo, Graburu y Barburu hay una versión en youtube cañita tiramos la data vuelve, vuelve guitarrista vuelve a la sabor ¿qué hacés vos? ¿una chaca? un gato ¿qué querés tocar? carayanta dice uy qué difícil si quieren escuchar el 30 de julio si querés escuchar carayanta vení el 30 te invito, ay no, se me apaga la vela bajo la parra tenés que cantar hasta que la vela se apague ay, es buenísima vamos a cantar hasta que la vela se apague es buenísima vale, va ya le falta un poquito una chaca una chaca, ¿qué hacemos? nuestra tierra, la de los angelitos la de los angelitos a esa sí, en mi casa ¿cuál quieres? a Santiago canta ¿cuál quieres? bueno, la de los angelitos y la de... ¿qué querés cantar? ¿la de... Che Joven? no no bueno esa y... y a Santiago canta vino, ¿vos querés cantar? a vos coritos a sus coritos y filmo bueno, dale, vamos me siento importante con mis sombreras gracias la ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la la a Salabina fui en un sueño angelical diez angelitos fui en un coro celestial a Salabina fui en un sueño angelical los angelitos son las guaguitas del Señor que confortándose salabina amaneció los angelitos son las guaguitas del Señor la ira la 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 ira la la ira la ira la la ira la ira la Santiago es ancestral es leyenda y tradición es monte de chañal de algarrobo y de pistol Santiago es ancestral es leyenda y tradición la de los angelitos un regalo de julia la humilde en el principio y esta es truca en el final la de los angelitos un regalo de julia la ira la ira la 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 venicio en banduñón con rasguido de julia y entre alabanzas va a Santiago musical venicio en banduñón con rasguido de julia le pido al niño Dios angelitos de Belén que alumbren con su luz los senderos de la red le pido al niño Dios angelitos de Belén la ira 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 a allá en el quebrachal esta doble zorra ozó y confortándose Salamín amaneció Allá en el quebrachal Esta doble sorroso La de los angelitos Un regalo de julial La humilde en el principio Y este es nunca en el final La de los angelitos Un regalo de julial Vamos a buscar aplausos acá virtuales Y así no me siento tan sola Vamos a buscar aplausos Next, next, next Ah, ¿vos te sabés de la corazón de Chihuahua? No Vos cantaba y yo lo que hago Vamos Gracias, gracias Muchas gracias Next Dale, chacarera Otra Ahí no pasa agua Entre picada rechifla Miramos el viento al norte Quien me respira anunciando Entre su canto tu nombre Tu nombre tiene el calor De las cizas de febrero La firmeza del quebracho Que voltea a los angelitos Ay, Cacuyi, hermano mío No abandones este pueblo Porque Cacuyi al volverse La historia que está escribiendo Por eso digo Santiago Santiago y yo grito y vuelo Desde el monte con espinas Al color de sus misterios ¡Uh! Voy Y los pájaros de fuego Con mil leyendas a vuelo No le he dado dolor De los que se han ido lejos ¡Uh! 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 Y el violín que sometía O retosa de contento Ya no obligó a la morir A arrodillarse de nuevo ¡Yi! ¡Uh! 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 Porque cantan chacareras Que han nacido en el esteco Que les enciende su magia Y el alma hasta los fueron Por eso digo Santiago Santiago y yo grito y vuelo Desde el monte con espinas Al color de sus misterios ¡Uh! 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 ¡Abraza! Bien, ahí estás Bien, bien Ahora tenemos aplausos ¿Viste? La vela Sí ¿Cómo vamos con los saludos? Muchos mensajitos Aplausos, aplausos Solsticio, mile Solsticio Bueno, miren, justo Solsticio de verano ¿Viste a comer? No, pero bueno, te lo salió a tocar No, la historia es que ese tema era para Era che Es para él ese tema Y dice ¿Cómo era que decía? No puede ser, ya lo buscamos Producción, producción Aplausos Aplausos Ah, ya lo acordé Eh, tenemos un do Era Voy donde nace el amor El que sabe quién soy El que busca la felicidad Lo que siempre soñé Donde nunca lloré Rescatándome ¿Dónde estás? Y construiste la flor La que nunca volvió Adel de mi voz Repite Sol, regalo del sol Que se funde en mi voz Y atrapaste en mi corazón Tres luceros de amor Que se pierden en mi voz Rescatándome, ¿dónde estás? Y construiste la flor La que nunca volvió a ver mi voz Tu luz refleja mi interior Rápido, seis colores son mi sol Aquí tu luz refleja la ilusión Que al fin será Mi ola, mi ola Mi ola La, 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 la Aplausos Este tema se lo dice para nada A llorar A llorar Maldita sea Pichulo Bueno Ay, Corti, ¿querés que toquemos mi gobierno? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo venimos con los? Bueno, el propio cumpleaños es como un solsticio Dice Ay, y sí Total Total, total Uya, uya Nos queda poco tiempo de vida Quiero que lo sepan O sea O sea Quiero que dos falanges Y eso que mis dedos son largos ¿Eh? A ver Quiero que dos falanges en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir, soy un estrello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir, hoy vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mis sueños de ser feliz, 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 feliz. Rompo al partir la esperanza que no alcanza en mis mañanas por seguir, rompo al partir ni la mente de este infierno de pobreza y tristeza por seguir, que hoy sube mi desvelo cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir. Soy la ilusión de este anhelo que marca mi tiempo, salvando el destino de ser feliz. Soy una lágrima de sangre, matada por el hambre, que dejan mis pesares sin sonreír. Hoy vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mis sueños de ser feliz, 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 rompo al partir la esperanza que no alcanza en mis mañanas por seguir, rompo al partir mi lamenta en este infierno de pobreza y tristeza por seguir. que hoy sufre mi desvelo cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir, de vivir. ¡Vamoo! ¡Aplausos! ¡Flor de invierno, adicen! ¡Flor de invierno! ¡Flor de invierno, adicen! 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 Bueno dale, pensando en mis ojos En mis ojos Dios mío En tus o sus En tus ojos Pensando en tus ojos Y acá Tipo, así Sí, sí Era joda Era un chiste Muy gráfico Me das miedo Tampoco la torpeza El día de su cumpleaños Se cortaba la vela Dale, a ver, vamos Enfócamelo a él también, pobre Che, el poeta No queremos Va Pensando en tus ojos Y tú Pensando en tus manos En tus ojos fui a amanecer, sin sueños, sin sueños, yo sigo despierta, respirando tu querer. Olvide mi nombre en tu mirada y en mi cuerpo ya no hay nada para que puedas volver. Me voy cantando a tus manos, regreso sabiendo que yo no soy dueño de esta flor que crece en mí. Lino. Un sol en un lazamba, una esperanza, al Dios ya te alcanza para volver a reír. Lino. Y unas coplas de amor se vuelan con vos adentro mío. Serás libre en mi sol, en mi corazón, calor y frío. Suelta tu perfume en la mañana y el aroma de tu cuerpo vuelve a dormir en mi piel. Suelta tu perfume. Pensando en tus ojos Fui a anochecer Sin tiempo, tu tiempo Yo sigo durmiendo, transpirando tu querer Olvidé mi alma en tu mirada Y en mi cuerpo ya no hay nada Para que puedas volver Hace el recuerdo De mi sentir Se vuelve en mis nizas Respiro la brisa Se dejó tu cuerpo al partir Voy Voy Desvelando mis dolores Por las dos Y unas coplas de amor Se vuelan con vos Adentro mío Serás libre La lai 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 Ay, qué gracioso ¿Puede ser que Flor de Invierno sea el tema más escuchado de tu segundo disco? Puede ser Puede ser Che, un tema nos queda Si, ¿no? La vela puede que... La vela se apaga hace poco, hace poco ¿Qué dice el Fentador Puler? Tremenda, Mi Cielo, Mi Calma NASA Genio ¿Ese es Fénix? Fénix de primavera ¿Qué no te acordes? ¿Me he pasado el... Sí ¿Cuál? El botón, mírame Para, para, mira Ahí son los chiquitos Ese El borbón Ahí está A ver Baja los acordes Ahí está No te voy a hacer algo que va, ¿no? Pero más o menos Me llevarán Esto, algo así Busco tu cielo Me lo voy a amar Sí ¿Qué comió? No 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 Va de oído Sale con fritas Bueno, creo que es el último, ¿no? Yes, it is Por ahí podemos sonar un whis Pero... Otra vez sonar Como las horas no beben más ¿Dónde tus ojos me llevarán? Busco tu cielo de luna y mar ¿Dónde tu viento me llevarán? No vuelvo ya a verte De tan lejos como ayer No vuelvo a verte más Tan lejos Y me despido en un millón De veces Te dejaron mi amor Por siempre No quería que esta vez Te fueras y me dejes Porque Que ese amor Volví a Nacer Todos cantando en casa Son mis penas Sin despertar Destellos que vuelan Sin regresar Luzco sonrisas Que no son paz Recuerdo tus besos Sin regresar No vuelvo ya A verte tan lejos Tan lejos Como ayer No vuelvo a verte más Tan lejos Y me despido en un millón De veces Te declaro mi amor Por siempre No quería que esta vez Te fueras y me dejes Porque Este amor Volví a Nacer Y me despido en un millón No llor No llor No llor No llor No llor Mira Justo Justo, justo Uy, la vela Muy bien, calculadísimo Calculadísimo Los mejores calculadores de operación de velas ¿Qué dice la gente? Mille, tu voz es la ternura del viento Ay, mi vida Te quiero Viva Perón Viva Perón Vamos a Argentina, campeón Tremenda Aplausos, aplausos Algún saludo en especial Corazoncitos Feliz cumpleaños Mille, Carlos Ay, gracias, gracias Una versión de Flor de Invierno, Mille Con la ulobos, y es insuperable Letal Hace mucho tiempo que no la vi Letal Amo fuerte Flor de Invierno por Mille Gracias Yo también Nosotros también Nosotros también Saludos de Formosa Formosa Camilosa No conozco Formosa todavía Vení para Formosa Bueno Yendo a Formosa Yendo, recibíme de tu casa Dos cosas importantes Él Dijimos Ay, tengo cera en el pantalón ¿Pueden creer? No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, alguien me quiere explicar No puede ser No, no ¿Con qué sale la cera del jean? Derritiéndola ¿Quemaba el pantalón? No puede ser No puede ser Bueno, ya fue Bueno, un poquito de alcohol Aguanta Después veo Bueno, no Cosas importantes El 30 y el 31 En la Salamanca De 5 y 61 Y en agosto Vamos a estar por Córdoba Así que Córdoba a veces A recibirnos Vamos de vacaciones 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 Bueno Karen dice Vení a mi casa Vení a mi casa en Formosa Bueno Bueno, Karen Me encanta Último tema Y Y nos vamos Acá dice En un par Dicen En la última prosa Última prosa No puede ser No puede ser Las solis No, no sé Nuestra tierra Mi cielo y mi calma ¿Es un tema? No sé No sé Alguien preguntó Si ya cantaste Mi cielo y mi calma ¿Cuál es esa? No, no sé Capaz que Estaban cantando Una parte de la canción No, no sé Florcita del monte Uy Pero esa mente no se va a ver Hoy lo escucho como Tres veces Dicen Florcita del monte ¿Qué son los que estamos Florcita del monte ¿Cuántas cosas pueden tus caras? No sé, ¿verdad? Nada, bueno Vamos con nuestra tierra Vamos con nuestra tierra Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí Último tema Porque la vela se apagó Se apagó La vela Che, muchas gracias por acompañarme En este cumpleaños virtual Dale, ¿verdad? Otra vez vuelvo a mi tierra Después de andar en bandadas Cómo vuelven los sentidos Recuerdos que hay en mi casa Como paloma sedienta Llegando estoy a mi aguada Será mi tierra, tu tierra Lo mismo es andar caminos Para forjar algún destino Caminando a la nada Cada vez que hago otro paso Te siento cerca, mi amada Más allá de estos destellos Soy satélite rurquizo Enviado en un hechizo Profundo y salamanquero Perfumado de polvareda Y cargando un viejo legüe Soñador de chacarera Vos vistos desde algún tiempo Humilde carne